Si me vieran tal cual soy Sin revestirme de gracia por donde voy Sabrías que solo soy una más que falla Pero que no dejas de dar batalla Y después de un knockout Su gracia cubre la marca y voy pa'l otro round Frecuentemente hay una batalla ardiente Dentro de mi mente Y nadie sabe lo que pasa y que se siente Cuando por algún frente me dan un golpe fuerte Siento que voy a caer Frecuentemente hay una batalla ardiente Dentro de mi mente Y nadie sabe lo que pasa y que se siente Cuando por algún frente me dan un golpe fuerte Mi padre viene a levantarme Me tiras con mentira, esquivo y bloqueo Sorprende por la derecha, presiento un noqueo Escucho desde el cielo una voz como tu eno Hijo mío no te quiten yo soy quien te entrena Trata y trata y por más que tire pa'ca Lláveme cubre con su manto y su ángel contraataca Y si como hago permite que la prueba entre Me cogió pa' victorioso desde que estaba en el vientre Mi espíritu resiste, mamá, mi carne falla Lucho para no caer, yeah Ha hecho de mi mente un campo de batalla Y agotado grito Agua no me deje caer, papá, protégeme otra vez Si fue yo me va a doler la guerra, no quiero perder Y para no temer, acompáñame Que si me dejas solo sé que volveré a caer A veces siento que pierdo el espíritu del alma Y eso a mí me desarma Cuando mis deseos me intentan dominar Pa' que me socorres solo tengo que orar de más Y sé que tú me salvarás Que sigo viviendo como un ring de boxero Pero yo resisto y solamente te veo por mí Me dices, hijo, yo peleo por ti Esa batalla la ganamos solo con tu confianza en mí Frecuentemente hay una batalla ardiente dentro de mi mente Y nadie sabe lo que pasa Y qué se siente cuando por algún frente me dan un golpe fuerte Siento que voy a caer Frecuentemente hay una batalla ardiente dentro de mi mente Y nadie sabe lo que pasa y qué se siente Cuando por algún frente me dan un golpe fuerte Mi padre viene a levantarme A veces me rindo, pero papá me rescata Me saca del pozo donde por poco me matan su gracia Vuelve a cubrirme a su dueño, mi alma se aferra He perdido la batalla, pero ganaré esta guerra Lo hiciste débil pa' que tu poder se perfeccione Luje fuerte el león como Willy, I got the power De nuevo en el ring o torrón De repente me encuentro contigo de frente Sorpresa, este es un adversario diferente Me cuento aceptar y no puedo creer que esté cara a cara contigo Pues nunca pensé que yo mismo también puedo ser mi enemigo Frecuentemente hay una batalla ardiente dentro de mi mente Y nadie sabe lo que pasa y qué se siente Cuando por algún frente me dan un golpe fuerte Mi padre viene a levantarme CNI A levantarme Pablo Betan, Betan Kulkefa en la casa This is the rim, man Irán Misfit Company The hard music Dímelo a Isaac No more tears 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 Gracias por ver el video.